Música Bienvenidos a otro episodio, aquí soy Alex con los Gladiator Brothers En este video te voy a mostrar una comparación entre las carpas de techo o rooftop tents Techo suave, techo duro y también te vamos a comparar el proceso de como se cierran cada una con la Gazelle Porque quiero que ustedes vean y después puedan decidir por ustedes mismos cual sería la mejor para todos ustedes Música Algo que si les puedo decir de estas carpas es que estos tents es que esta smith built es una ladilla Porque cuando la cierre se abre todo entonces tengo que meterla todo por todos lados De verdad que necesito, creo que la próxima inversión va a ser un techo duro Que simplemente se suba y se baja Un poco más caro pero creo que vale la pena Porque esta toma demasiado tiempo poder ponerla otra vez de vuelta en su forro Y aparte el forro este con el frío se pone duro Entonces los dedos te los mata con el velcro, es una locura Esta es la parte que más me gusta Me odio de este proceso Como pudieron ver estuvo complicado Es imposible no, pero para este tipo de viajes si vamos a estar 12 días en el camino Hacer eso todas las mañanas Es cansón, es tedioso Estas carpas son para todos Te voy a ser sincero, no es para todo el mundo Porque si tienes problemas en las rodillas Si no puedes montarte encima de la camioneta todo el tiempo La espalda No va a ser lo mejor para ti Porque mira todas las veces que tuve que montarme en la camioneta Para poder arreglarla Super tedioso I do like the ladder a little bit nicer than the Smittybilt sliding extrusion ladder I do have a thin sleeping bag inside But literally other than a small It's only got a one inch pad in it But the sleeping bag on top of it adds about another inch And that's really about all you can keep inside when you fold it up Mi gente, lo que me está explicando Cory Es que, bueno, ya le quitó los palitos de las ventanas Igualito como a la Smittybilt Le gusta mucho más esta escalera Y como pueden ver Él tiene nada más un hincha Una hincha de colchón adentro Porque es lo único que le permite Y como pueden ver es así de fácil Pero como pueden ver Esto es el colchón Y es nada más esto Doblado en la mitad Escríbanme en los comentarios ¿Por cuál te irías tú? ¿Cuál comprarías? ¿Y por qué? Ricky, ¿qué tal te ha parecido? Esta caseta me encanta Yo siempre he tenido diferentes casetas Pero esta está súper fácil para poner Yo creo que nos tardamos menos de un minuto Hacerla Quitarla Vas a ver que es súper fácil Caben cuatro personas allá adentro Súper bien Ah, sí, mira No, se está No tengo los matres allá adentro Pero para que Alicia duerme en el cat Y nosotros dormimos en los matres de aire Pero cabemos ahí sin problema Pero súper fácil Quitarla Vas a ver Yo nada más le puse cuatro esta noche Pero si hace mucho viento Le vas a querer poner las ocho Ok Súper buenos los hooks Que ellos tienen Ver la diferencia Y lo fácil que es desarmar estas Y en comparación a las otras Ya está Súper fácil Todo cabe allá adentro Súper fácil Súper fácil Wow, man A mí yo cambié de las casetas de techo a esto Porque no me gustaba subir y bajar Exactamente lo que les estoy comentando a todo el mundo Es que Las casetas de techo no es para todos Por lo mismo Porque subir y bajar Subir y bajar Y ahorita les mostré a todos ellos Lo difícil que era Subir y bajar Subir y bajar Sí, no Y si tienes que ir al baño durante la noche Tienes que bajar Subir de nuevo Siempre Ese es buen punto Y ponerla La que tú tienes Es súper difícil Con el velcro La que tiene Corey Súper fácil Porque esas las sierras Pero Todo el mundo te dice Perdona que no estoy Pero estamos a 10.000 pies Sí, no te preocupes Yo estoy igual La caseta de Corey No puedes dejar Ellos te dicen que puedes dejar la almohada Los sleeping bags No lo puedes dejar adentro Tienes que vaciarla En la tuya Tú puedes dejar una sleeping bag A lo mejor Pero Sí No, y es verdad Yo ahorita tengo un sleeping bag Y una almohada allá adentro Pero me tengo que sentar encima Para poder cerrarla Para poder cerrarla Bueno, espero que te haya gustado este video La comparación de diferentes casetas Carpas Rooftop tents Como lo quieras llamar Casa de campaña Para tus exploraciones Para tus aventuras Porque como puedes ver A veces siempre nos estamos preguntando ¿Cuál sería la mejor para mí? Espero que este video te haya ayudado Y si te gusta lo que estamos haciendo Por favor dale like Suscríbete al canal Para que sigas Viendo todos los videos Que estamos haciendo Y que estamos produciendo Si les quiere mucho De nuevo soy Alex Con los Gladiator Brothers Hasta la próxima Música A bail Que fue una bail